Tú estáis dedicado la vida a rayar en la calle. Sí. ¿Qué opináis de eso que estáis al frente? Bueno, de hecho queremos borrar eso y pintarlo. Pero, opinión, así, hardcore, metal, pan. Ah, no me gusta, pero lo que sí, si tú le preguntas al INTE, el INTE empezó por eso. No, claro, casi todo. O sea, todo. Espérate, SIC también empezó por él. ¿Tú también? Claro, con el rayado político era el TAC. Perfecto. O sea, la X de Allende, con la esta, que lo hacían en la calle, en el baño, en todas partes. Ah, te acuerdas, que era la X con el palo. Era un TAC. Era un TAC. Y era de esa época. Y si tú vas, por ejemplo, a Pompeya, creo que han estado en Pompeya, y hay unos picos rayados. Perfecto. Y eso es TAC. Era igual Disney. Era igual Disney. Era una marca, era una marca. O sea, ahora, claro. O sea, hay parte en todo. Llega un momento, sí, que hay un egocentrismo o individualismo en estos muchachos de tribu, de grupo, etc., para marcar territorio. De hecho, ahí hay una marca oficio, hago todo, etc. Y resulta que ellos son los que pintaron aquí. Es imposible quitarle a los cabros chicos, digo, a los más jóvenes. ¿Ya? Porque es parte de su espacio que se va marcando, ¿te fijas? Perfecto. Ahora, la diferencia de lo mío es distinto, porque, por ejemplo, yo trazo, como por ejemplo este. Este es un árbol, pero en el fondo también es un plano de la ciudad. Perfecto. O sea, en el fondo, estas ramas tienen que ver con las calles, ¿te fijas? Y es que se abren para distintos lados. O sea, hay una metáfora visual en la ocupación del... Y de hecho, este árbol, o este tronco, nace de esta estructura de... ¿De este pilar? Exacto. O sea, que en el fondo está ayudando a la sonda. En esta línea recta que está aquí, en que después sigue más allá, ¿te fijas? Y entonces, metodológicamente, tú trazas, rellenas y después retrasas. Yo no relleno yo, sino que el que pasa pone color, como quiera. Perfecto. Y yo lo único que después puede pasar es el pilete. Que esa era la lógica de la Ramón Amarra. Exacto, la participación. Que habían trazadores y rellenadores, ¿o no? Exacto. ¡Guau! Ahora, aquí pintó este perro. ¿Ya? Este que dice oficio allá. Oficio, perfecto. Entonces, yo le metí a pintar y pintó un perro palando la pata en el árbol como tómpano. O sea, hay un humor también. Y después tú lo trazaste para dejarlo en la lógica. Para incorporarlo al estilo. Perfecto. Para que no queden cosas despegadas. Para que se incorporen. Oye, qué maravilla. ¿Ya? Y saco una duda. Todo lo que tú sabes lo aprendiste en la calle. Exacto. Mira. Ahora, igual, yo soy profesionalmente de otra cosa. Yo soy escenólogo de televisión y cine. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, hay otras profesiones. Ya, o sea, ahí aplica un montón de conocimiento. Ah, claro. O sea, el muralismo tiene que ver con una reunión de cita en el lenguaje. Ese es el muralismo. Ahora, este es un muralismo distinto al mexicano. Por supuesto. ¿Por qué? Porque las leyes de la calle son distintas. Acá nadie tiene que venir a visitar. Excepto, hay un público cautivo que tiene que ver con toda esta gente, la cantidad de gente que se pone aquí a ver el perso. O sea, ahí es donde se está esto. O sea, la función que compra es como el cartel. Eso que provoca la vista del espectador. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!